Bella, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Oh, estás comiendo este Goldfish Big Snack Cracker, ¿verdad? ¿Cómo te gusta? Man, está lleno la olla ¿Está rico? Invítale al oso Oso ¿Y vos en Goldfish? Invítale al oso Invítale al oso Toma oso Prueba 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 your Goldfish Déjale que coma el oso No sea mala, bella Come oso, come, come Come your snack Snack Cracker